Hay un episodio de la primera época de Black Mirror que creo que ya les comenté alguna vez en este espacio porque me flashea mucho. Es sobre unos soldados, un batallón de soldados, entre los cuales está el protagonista que van cazando unos bichos gigantes, unos bichos del tamaño de un ser humano pero que son como un monstruo con tentáculos que hacen unos ruidos ininteligibles, espantosos que son especialmente desagradables a la vista, que uno detecta así como chillando cuando están y a los cuales matan sin contemplación apenas los ven, estos soldados, el protagonista y sus amigos. Ellos le dicen roaches, roaches, cucarachas y no queda claro si son extraterrestres o no porque esta historia transcurre en un futuro cercano de aquel 2016 en el cual salió el capítulo. Cada soldado los ve con una especie de realidad aumentada. Tienen un implante neuronal que los ayuda a ver mejor, a escuchar mejor, que potencia supuestamente todos los sentidos, que se llama MASS, como MASSA pero en inglés MASS, MASS con doble S al final. Lo que hace supuestamente es hacerlos más efectivos a estos soldados y los soldados a medida que van avanzando, matando estos mutantes, uno empieza a entender que son y son, empieza a contarnos la serie, como personajes que quedaron así después de una guerra. Todos empiezan a remitir a una guerra que pasó en el pasado, digamos, este futuro cercano podría ser 2030, 2040 y las guerras tranquilamente podrían ser cualquiera de las guerras que están ocurriendo ahora en este momento. Bueno, la realidad es que los mutantes en esa serie, uno se da cuenta al final, son seres humanos normales. Lo que pasa es que los soldados los ven como monstruos por esos injertos que tienen en su cabeza, por esos implantes que los hacen verlos como una especie de zombie amenazante. Alteran sus voces para que en vez de ser un lenguaje humano, sean estos ruidos gruñidos, sin sentido, además especialmente atemorizantes. Y además lo que hace el implante neuronal que tienen los soldados es anularles el olfato para que cuando los están masacrando no sientan el olor a la carne quemada o a los tiros que van penetrando y a la sangre. Bueno, lo que uno termina viendo es al protagonista de esa serie que empieza a luchar contra su implante, se da cuenta de que empezó a funcionar mal y se da cuenta de que en realidad ese implante era usado por los comandos militares para deshumanizar la apariencia del enemigo y que los soldados sean más eficientes en su exterminio. Lo que estaban llevando adelante esas personas con las cuales nosotros al principio nos identificamos, porque siempre pasa, ¿no? El protagonista va, tiene aventura, qué sé yo, era aniquilar a esos que llamaban cucarachas que en realidad eran personas. Hay una escena muy zarpada en la cual vienen los compañeros de él que tienen el implante bien y matan a una familia delante de sus ojos. Y le dicen, ¿qué hiciste? Dice él, ¿acabas de matar a una mamá con su hijo? No, son cucarachas, le dice el chabón. Bueno, la fake news y la nube de pedos en la que nos metieron las redes sociales con microgrupos intensos donde todo es un montón, donde todo el tiempo la intensidad del odio se potencia entre unos y otros, donde se dicen barbaridades con el atenuante de que no lo estamos diciendo en serio, lo estamos diciendo de manera virtual, pueden hacer que alguien se vea como una cucaracha, que alguien se vea como alguien a quien está bien aplastar. Este fin de semana lo vimos en el Reino Unido. Ayer por la mañana se reeditó en varias ciudades importantes del Reino Unido, en Manchester, en Lancaster, en Glasgow, en Londres, en las afueras de Londres, en Middlesbrough, en varias localidades importantes, sobre todo en suburbios de esas localidades importantes en Gran Bretaña, se reeditó prácticamente la época de los pogroms contra los judíos en Rusia. La época de la Kristallnacht, la noche en la cual los nazis salieron a las calles y rompieron las vidrieras de los negocios de los judíos y de las ventanas de sus casas. Ayer a la mañana, a plena luz del día, se vio a jóvenes ingleses tirarle piedras a las ventanas de las casas de los barrios donde viven los musulmanes y donde viven los refugiados que intentan convertirse en ciudadanos de Gran Bretaña por una fake news. Y es alucinante, pero la realidad está copiando la ficción de manera textual. El lunes de la semana pasada, en una noticia que la verdad no llegó hasta acá, porque al principio era una noticia policial, muy cruenta, muy tremenda, pero una noticia policial que en definitiva les importaba a los británicos, un muchacho de 17 años entró a una escuela de danza y mató a tres nenas. Una cosa espantosa, porque además hirió a otras más, se veían a los nenes y a las nenas correr ensangrentados de acá para allá. Una escena dantesca, completamente dantesca. El hombre fue señalado por la ultraderecha británica como un musulmán. Y algunos decían también que era un refugiado, alguien que se escapaba de las guerras de Medio Oriente y que estaba ahí tratando de quedarse a vivir en Gran Bretaña. De hecho, esto en redes sociales se sigue repitiendo, a pesar de que es completamente falso y que todos los medios están publicando ya el nombre del sospechoso a quien detuvo la policía, a quien ya se sabe quién es y que hizo eso, y que no tiene absolutamente nada que ver ni con los musulmanes ni con los refugiados. Es un hombre que al principio se preservaba su identidad, pero al final la terminaron divulgando justamente por el escándalo de racismo que se estaba generando en Gran Bretaña, que se llama Axel Ruda Cubana. Nacido en el Reino Unido de padres inmigrados de Ruanda, pero nacido en el Reino Unido e involucrado espiritualmente en la iglesia cristiana, anglicana. Dicen los curas de su barrio que iba no solamente a la iglesia, sino también al trabajo social que llevaba adelante la iglesia allí en Cardiff. Y claro, esto desmiente completamente a todos esos racistas y supremacistas que empezaban a decir que él era musulmán, pero lanzada la fake al mundo virtual, terminó convirtiéndose ayer en realidad en esta pesadilla espantosa por la cual terminaron detenidas más de 100 personas y en la cual casi incendian un hospital y un hotel donde había refugiados que están esperando por su solicitud de asilo por parte de las autoridades británicas. Casi incendian un Holiday Inn, un lugar donde esperan justamente a ver si les dan la nacionalidad o no, si les aceptan, no la nacionalidad, estatus de refugiado o no, estos inmigrantes. Claro, los fachos que querían matar musulmanes, que querían matar inmigrantes, lo que aprovecharon es la deshumanización de las redes sociales de todos estos días. En las redes sociales había habido durante toda una semana un bombardeo por parte de dirigentes derechistas, de dirigentes que están alineados con lo que acá representa Javier Milei, diciendo que esos tipos, como el supuesto musulmán que asesinó a las tres nenas y que, por supuesto, cometió un crimen atroz, horrible, son todas cucarachas. Lo mismo que el implante neuronal del soldado de Black Mirror. Y la verdad, estamos hablando de deshumanización. Al principio nos resultaba jodido porque era una cuestión de odio, porque en las redes te podían cagar la vida, porque te podían... Bueno, estamos hablando de deshumanización y estamos hablando ahora de exterminio. Y es loco porque allá pasa con los musulmanes y uno dice, bueno, acá no hay un colectivo que sea blanco de esa misma ira de los racistas como lo son en Gran Bretaña los inmigrantes. Bueno, sí que lo hay. Sí que lo hay. Cucaracha acá últimamente se dice zurdo y Javier Milei hoy sin ir a un día lejano ni a un día hace tres meses, seis meses, dos años, hoy tuiteó esto. Los comunistas nos atacan llenos de insolencia e impiedad para exterminarnos a nosotros, a nuestras mujeres y a nuestros hijos y para apoderarse de nuestros despojos. Escucha el tono, más allá de lo del exterminio. Nosotros, en cambio, luchamos por nuestra vida y por nuestras costumbres. El cielo los aplastará delante de nosotros. No les tengan miedo. Ellos o nosotros, fascismo, deshumanización, exterminio, lo están intentando. Lo están intentando. Nosotros vivimos en una sociedad relativamente pacífica frente a lo que se ve en Europa. pero no sé por cuánto tiempo porque como vaticinaba Black Mirror hace menos de 10 años, es impresionante, pero como lo vaticinaba esa serie inglesa justamente, de la fake al pogrón hay un pasito nada más. Y repito, hay quienes pueden intentar que demos ese paso más temprano que tarde. Pasaron cosas con Alejandro Bercovich en Radio Comunidad.